Bueno, y en Matinal Nuestra Casa siempre tenemos espacio para la música nacional. En esta oportunidad conociendo el trabajo de una banda que rescata el pop rock andino. ¿De qué se trata? Se lo preguntamos por supuesto a Luis Lemus, director musical y bajista de Nevisnack y también Javiera Benavente, vocalista de la misma banda. ¿Cómo están chiquillos? Bienvenidos. Hola, buenos días. Estamos súper bien, muy contentos de estar acá conversando con ustedes para comentarles sobre nuestro proyecto, compartirles nuestra música y también sobre nuestras intenciones a través de la música que hacemos. Sí, muy contentos por la invitación. Muchas gracias. Bueno, un poquito de pop, un poquito de rock, un poquito de folk y un poquito bastante de música andina. Cuéntenos cómo surge Nevisnack. Sí, bueno, nosotros nacemos hace ya hartos años con la intención justamente de explorar distintos estilos musicales y mezclarlos. Nosotros somos cinco en la agrupación. Hoy estamos solamente dos conversando con ustedes, pero todos venimos de distintos universos musicales, distintas escuelas, hemos aprendido distintos estilos, ¿cierto? Entonces cuando nos encontramos quisimos como tejer esas distintas hebras y lograr un resultado que desde nuestra perspectiva es bastante novedoso, ¿cierto? Porque tiene estos sonidos que son bien urbanos. Nosotros somos de Santiago, somos de la ciudad, pero miramos siempre el folclor, la tradición y los últimos años trabajando harto vinculados a la zona norte, ¿cierto? A los países vecinos de Bolivia, Perú, el norte de Argentina, como ahí haciendo ese diálogo musical entre distintas líneas estilísticas. Siempre enamorados del baile. El baile nos mueve, nosotros bailamos, naturales y todos los estilos andinos nos motivan mucho por eso, porque la gente rápidamente empieza a moverse, empieza a bailar y eso es nuestra motivación principal. Ah, claro. Partimos entonces por ahí del baile y el baile también rescatando todos estos estilos de los que hemos estado conversando, chiquillos, pero entiendo hace exactamente un año tuvieron una oportunidad que para ustedes fue muy importante como banda, ¿no? La de viajar a Buenos Aires, Argentina, a trabajar ahí, a conocer además el estudio de uno de los grandes de la música como es Gustavo Cerati, para que nos cuenten un poco cómo se gesta ese viaje, qué es lo que pudieron hacer en esa oportunidad. Sí, eso, como tú dices, fue una experiencia muy interesante, muy rica para la banda. Nosotros, como decíamos, tenemos hartos años de experiencia, pero nunca habíamos podido girar hacia afuera, lo que implicaba un gran desafío porque era mostrar nuestra música a una audiencia completamente nueva. Y bueno, estando allá vimos un par de conciertos y también, como tú mencionabas, grabamos en el estudio Unísono de Gustavo Cerati y en Romaphonic de Fitopáez, así que estábamos ahí súper contentos, como cumpliendo un sueño de cualquier músico de estar en esos espacios míticos donde se grabaron grandísimas canciones que todo el mundo conoce y para nosotros fue muy bonito, muy importante y a partir de eso nace el material que nosotros estamos ahora promocionando. Y el público argentino resonó harto con nuestra cara más rockera, lo encendieron al tiro, muy buena recepción, así que nos fuimos muy contentos, fue un muy bonito día. Sí. Sí. Bueno, y como tú dices, Javiera, es el trabajo que están promocionando ahora, lo que pudieron hacer en ese entonces. La canción con todos, una reversión de una canción, entiendo, muy importante para el folclore argentino del año 1969, ¿por qué decidieron tomar esta canción en particular y hacerla en la voz de Nevisnack? Sí, bueno, nosotros grabamos varias canciones estando allá, la mayoría de ellas o de las finales nuestras, pero esta canción nos pareció súper pertinente trabajarla porque por una parte estábamos en Argentina, entonces queríamos como involucrarnos con este viaje, con esta experiencia también desde lo musical, escogiendo una canción que, como bien dices, es un clásico de la música argentina, pero también del folclore latinoamericano. En Chile particularmente es muy conocida y la historia de la canción en este país también es muy importante, entonces nos pareció una buena cosa trabajar con ella, pero darle esta sonoría particular de la agrupación. Esta canción, su versión más conocida es interpretada por Mercedes Sosa, en su estilo, cierto, muy desde el folclore más tradicional, entonces nosotros quisimos imprimirle nuestra, nuestra, esta reversión, como con los sonidos más de las músicas populares. No, y siempre darse un gusto de esas canciones que uno siempre escucha y siempre ha querido tocar, es como ya, desde el momento, es la instancia, pero siempre con el sexo, o sea, hay que pasarla por nuestro legado de bagaje cultural. Sí, también para agregar que nos pareció también muy importante trabajar esta canción, dado los tiempos que atravesamos, es una canción que si bien nace en el año 69 y es muy consonante con el espíritu de época de aquel entonces, hoy resuena de manera especial con este llamado a la unidad, cierto, incluso ahora con la tragedia que hemos tenido que estar viendo en los últimos días, en la región, en la quinta región, pero también en otro espacio de Chile, como este llamado a la unidad, al trabajar en conjunto, esta canción es clave, pues invita a eso. Entonces, nos parecía una muy buena forma de imprimir un mensaje y renovar un mensaje que es muy acorde a la época que estamos atravesando. Por supuesto, y de hecho, esta canción uno siente que es como, bueno, como bien su nombre lo dice, la canción de todos, finalmente. La hemos aprendido mucho en el colegio, incluso sí que no va a ser para nada difícil poder corearla con ustedes, pero el desafío fue darle también la identidad de ustedes como banda. Ese sello más rockero a una canción que hemos escuchado históricamente en otro ritmo, también es bastante interesante y nos cuenta un poquito más acerca de ustedes, ¿no? Sí, sí, eso fue lo principal que hicimos. Sí, ahí, cuando nos metimos en el mundo del folclore, como que la parte rockera la extendíamos un poco, la disimulábamos siempre como, pero llegó un momento en que fue como, nosotros somos rock, yo tengo un pasado rockero, el guitarrista, el baterista, tiene un pasado muy rockero, así es que la verdad no nos costó mucho tomar la canción y ir dándole a parte, que es una canción muy como enérgica, con mucha pasión, entonces llevarla al rock fue muy entretenido. Sí, entretenido y no difícil, como dice Lucho, esta es una canción que si bien habla en un lenguaje como más bien desde el folclore tradicional, contiene ahí una fuerza que en el rock se libera como con mucha facilidad, así que fue, si bien desafiante, como todo lo que uno hace creativamente, pero fue un agrado, fue un agrado y fluyó, claro, fue muy orgánico el trabajo con la canción. Bueno, y cuéntenos también en qué están ahora ustedes como banda, y si nos pueden explicar también el concepto de single himno, ya nos decían que están muy vinculados ustedes a la danza, entiendo va por ahí el tema, pero ¿qué es? Sí, estamos justamente ahora trabajando con una agrupación de danza localizada en la rica, los toas gigantes alados, con el bloque particular de toas cheyenes, y en la música andina y en las danzas andinas se ocupa mucho esto de componer himnos para las agrupaciones de danza, entonces son canciones que hablan justamente de los grupos, del estilo que bailan, de la forma en que lo hacen, de los colores institucionales también que utilizan, o sea, hay varios elementos ahí que se utilizan para crear una canción que venga a ser como un descriptor de la agrupación a la cual está cantando. Hay muchas canciones, cuando ingresas a ese mundo te das cuenta que hay muchísimas, muchísimas colaboraciones entre músicos y agrupaciones de danza, y eso es algo que hemos hecho en los últimos años y ahora estamos trabajando con esta agrupación y ya en proceso, bueno, grabamos hace un par de días nomás, entramos al estudio, ahora estamos en proceso de edición y mezcla para que esto salga, ojalá en marzo, al oído público. Sí, nosotros hemos trabajado, tenemos dos canciones himnos con los caporales socavón, un grupo donde también bailamos, entonces no nos costó mucho encontrar la letra porque eran canciones que nos identificaban a nosotros mismos, pero ahí hablamos de los colores, de lo que significa bailar, y la idea es que para la agrupación se transforma en un verdadero himno y nosotros cantamos en los pasacalles, en los carnavales, podemos ir cantando, una canción que nos identifica. De eso se trata. Oye, chiquillos, y bueno, entiendo, ya nos decían grabación, 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 trabajar para este nuevo EP, han explorado otras sonoridades y nos ha pasado muchísimo que por este último tiempo todos los sonidos electrónicos están alcanzando distintos géneros, este no es la excepción. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ustedes? Con harto pudor al principio, como de no embarrarla, por decirlo así, pero ha sido muy provechoso porque sobre todo los más jóvenes no lo entendieron perfectamente y era como obvio, estaba ahí, como en los ritmos, apoyar con percusiones, o estas atmósferas que logra la electrónica, melodía, yo creo que ha sido súper enriquecedor trabajar con ellos y no lo vamos a dejar, o sea, ya nos quedó gustando, y le da el sello más urbano, como decía la Javi, más citadino. Sí, igual ese pudor que tuvimos al principio al empezar a trabajar con este equipo de sonido viene mucho de este cuidar los lenguajes que estamos trabajando, o sea, si estamos trabajando con el folclor, ¿cierto? Siempre es un terreno delicado, porque hay gente que hace trabajo muy tradicional, que obviamente se agradece y es muy necesario, pero cuando uno empieza a alejarse hay que tratarlo con cuidado, en el fondo con respeto, de transgredir, pero sin ofender a nadie, por supuesto, entonces hemos ido de a poco explorando esa riqueza, finalmente el mundo de los sonidos electrónicos, las secuencias, etcétera, es enorme, y uno puede un poco perderse ahí, así que hemos sido como bien responsables también como en la investigación de cómo funciona y cómo eso puede conjugar bien con los sonidos orgánicos que nosotros trabajábamos, nosotros tocamos charango, hay zampoñas, hay quena, entonces cómo eso entra en diálogo y bueno, estamos bien contentos con el resultado que eso ha tenido en las últimas canciones que hemos trabajado con ese sonido. ¿Cuándo nos esperamos entonces el lanzamiento, gran lanzamiento, gran de este nuevo trabajo completito? El trabajo de Argentina, que son ocho canciones, yo creo que en marzo va a estar ardiendo la luz completa, son tres canciones en romafónic, cinco canciones en unísono, tienen una sonoridad bien distinta a los dos estudios, así que se logró, es bien variado, en marzo va a estar a la iglesia. Sí, lo rico de ese lanzamiento en particular, que es un lanzamiento que se va, o sea, hemos ido, soltamos este single del Canción con Todos, vamos a soltar uno más a por ahí mediados, tercera semana de febrero, hemos ido soltando de a poquito, pero lo rico de este lanzamiento es que no es solo un material de audio en el fondo, que uno pueda acceder ahí a través de Spotify o ese tipo de plataformas, sino que también es audiovisual, en el fondo están estos videos que son grabaciones en vivo, que es algo súper interesante, pienso yo, para las audiencias, como ver a las bandas en acción en el fondo, porque los videoclips, como los que estamos viendo ahora, son obviamente como una puesta en escena muy distinta a cuando uno está tocando y a la vez siendo registrado en imagen, entonces eso también es muy bonito porque ves a los músicos ahí en acción, dándolo todo, así que eso va a estar bonito, como poder soltar todo ese trabajo que hicimos allá en Buenos Aires. Sí, claro, el material audiovisual, tremendamente importante, para que nos cuenten también acerca de otros trabajos que podemos ir viendo mientras conversamos, ¿cierto? Nos imaginamos, hay una serie de videoclips que han podido grabar en estos años de trayectoria musical, ¿cómo es para ustedes esa experiencia? ¿o cómo la van formando? Porque me imagino también, hay todo un desafío, lo que estamos viendo es mucho trabajo, distintas locaciones, danza, coordinación, de un montón de cosas. Sí, nosotros trabajamos con una coreógrafa y un grupo estable de bailarines, Daniela y su gente, ellos arman, trabajan la coreografía y la trabajamos en conjunto con la persona que nos ha hecho cámara, entonces para que realmente el baile para nosotros es esencial leer la columna, así es que este trabajo ha sido muy interesante, mira la coreografía, y nosotros vamos a ir preparando todas nuestras apariciones con respecto al baile. Sí, igual es bonito ese proceso creativo porque al menos para nosotros, bueno, nosotros somos una agrupación autogestionada donde nosotros componemos, pero cantamos, pero cortamos el ticket de la entrada y hacemos los sanguchitos, o sea, hacemos todo, entonces el desafío de ir a hablar en el lenguaje audiovisual también ha sido muy bonito porque en el fondo todas estas ideas, si bien trabajamos, como decía Lucho, con la coreógrafa, con Daniela, también con nuestro amigo audiovisual Roland, es todo muy dialogado y son estas ideas las que se van poniendo ahí en escena y como buscando soluciones, también acordes al presupuesto de una agrupación autogestionada, entonces como que desafía profundamente como el ingenio y la creatividad, como cómo lograr un resultado bonito, como el que estamos viendo, que tienes en las locaciones soñadas realmente con el trabajo de quienes se ven ahí, o sea, mucha gente detrás de las cámaras somos nosotros mismos en el fondo, entonces eso también, si bien es desgastante y sabemos que compartimos esta situación con muchas, muchas bandas y agrupaciones que trabajan desde la autogestión, tiene esa cosa rica de poder después sentarte a ver el resultado y saber que eso viene desde los esfuerzos conjuntos de nosotros, de tanto familia o amigos. Por supuesto, la autogestión, algo que es transversal al parecer en tantos proyectos musicales como tú bien dices Javiera y así como ustedes tienen la posibilidad de sentarse y sentir esa sensación rica del trabajo bien hecho, queremos compartirla aquí en Matina en nuestra casa. Ustedes nos invitan a que Bailando se puede volar, es lo que vamos a ver junto a ustedes. Gracias por haber estado con nosotros y antes de ver el video, por favor cuéntenos, ¿cómo podemos conocer más acerca de Nevisnack? ¿Dónde podemos encontrar su música? Ya, estamos en todas las redes sociales, les recomiendo particularmente Instagram donde somos bien activos, estamos también en Facebook, estamos en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas, en YouTube nosotros tenemos todos estos videos, los que hemos estado revisando ahora y también otros, desde otros momentos y otras canciones. En Instagram también, que es instagram.com slash nevisnack, N-E-V-L-A-R-G-I-S-N-A-K Ahí nosotros también estamos contando sobre nuestros trabajos y nuestras próximas fechas. Nosotros ahora nos vamos a un pequeño periodo de vacaciones, pero volvemos con todos el sábado 24 de febrero en el quinto carnaval y por la dignidad en la comuna La Granja, en Santiago, y de ahí ojalá se vengan muchas otras fechas. Así que eso, síganos, si les gusta nuestra música, compártanla también, eso se agradece mucho. Ustedes no saben el valor que tiene un like, un corazón, un comentario, para nosotros es alimento, cierto, es muy nutritivo saber de las intrusiones de ustedes, así que les dejamos súper invitados a seguirnos, a escucharnos y bueno, ahora escuchar Bailando Puedo Volar este toas tan bonito que hicimos hace un tiempo. ¡Gracias! 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 Bailando Puedo Volar ¡Gracias! 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 Ahí estaba, entonces Bailando Puedo Volar de Nevisnack, Luis Santana, has vuelto. A propósito, yo volando, llegué hoy día. Sí, hoy día hicimos un recorrido importante de los lugares de acopio. Sin duda que hay muchas personas que quieren entregar ayuda, pero siempre es bueno poder ir canalizando los lugares, obviamente, que necesitan tener esa canalización directa también con la región de Valparaíso y evitar complicaciones a la hora de quien decide ir a dejarlo voluntariamente, que sabemos son muchos, pero que complejizan también el trabajo de las emergencias. Puede revisar todo eso en canal9.cl y en nuestras redes sociales y en nuestras redes sociales.